Y ya sé, y ya sé Que a veces se gana al perder ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez te perdí mujer Solo fue, solo fue Otra excusa para volver Ya que, ya que, ya que No sigue gustando hacer el amor Con amor al llover Quisiera saber ¿Qué esconde tu piel? Esa color miel Que me hace olvidar el ayer Quisiera saber ¿Qué esconde tu piel? Esa color miel Que me hace olvidar el ayer A veces pienso que no doy ni la mitad de la mitad Pero lo mío es de verdad Esa es mi cualidad Y quiero Que me quieras por quererme Amor dado, multiplicado Te lo voy a devolver No me dejes caer Mujer Mujer Quisiera saber Y ya sé Y ya sé Y ya sé Que a veces se gana al perder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez te perdí mujer Solo fue Solo fue Otra excusa para volver Ya que, ya que, ya que No sigue gustando hacer el amor Con amor al joven Poco a poco Como cada parte de tus partes Aparte a pesar de que es un arte Donde no hay palata que te describa Que eres con un arroz en carne viva Tan llamativa Y atractiva Girl Llegó tu príncipe Tu king con feeling Quillando ¿Qué? ¿Cómo es my nigga? Es que un hombre como yo Muchacha Por el día ni que lo traigas importado Será como yo Yo te apuesto que no me dejas morir A la hora de hablar De llorar Sonreguí Y estar ahí Para mí Que fantástico Tan mágico Su belleza me deja estático Nos desnudamos con las miradas La conquiste con buena vibra Ella tan bella como una estrella Lo que tiene le sobra Es en personalidad La verdad es que distinta A la de mágico Mico No le importa nada Siempre perfumada con su lápiz labial Yo te apuesto lo que sea Que no cree en labia Que delita su manera De hacer el amor Y me harma fa con una botella de rock Y su aroma y sus ojos de color miel Y aquí tanta caricia que eriza mi piel La combinación perfecta para el placer Que me hacen olvidar el ayer Quisiera saber Quisiera saber Que esconde tu piel En esa columna Que me hace olvidar el ayer Quisiera saber Azul Es Juan Di